Ahora vamos a ver cómo mejorar tu reading o tu lectura en inglés Para esto vas a tomar un libro, lo vas a abrir en cualquier página y vas a empezar a leer Esta técnica consiste, por ejemplo, el libro está en inglés Voy a empezar a leer y le voy a dictar a la computadora Y voy a ir comprobando cómo está mi lectura, cómo está mi reading Clear and present danger Por ejemplo, aquí clear está muy bien, ah, está bien Pero yo dije present y exige presidential Clear and presidential Entonces, mientras vas terminándole a la computadora Vas a ir incrementando tu vocabulario y aparte de mejorar el reading Vas a entender el significado Entonces, por ejemplo, tienes que, la palabra que te salió mal, por ejemplo Yo quería present Es present Esto es lo que yo realmente le edité a la computadora Entonces, quiero ver cómo se pronuncia Clear and present Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo borrar y volver a editar hasta que me salga bien la pronunciación Una vez que yo ya obtengo la pronunciación correcta Todos los días, mientras vayas practicando Vas a incrementar de forma instantánea tu vocabulario Y más que todo, tu computadora está para ti todo el tiempo Clara y presente Y sabes de una vez el significado Entonces, es una muy buena técnica Mientras más repases, mientras más practiques Cada día incrementarás más tu reading Y también tu listening y tu speaking ¡Gracias! 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 ¡Gracias!